JINBAITAI La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 JINBAITAI Drive Together ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota, porque este fin de semana los pueblos continúan de fiesta Serán fiestas en Nonaspe, Aguaviva, La Mata, Fornoles, Cretas, Valderrobres, Monroyo, Calaceite, Favara, La Cerollera, La Ginebrosa, Ijar, Mazaleón y Chiprana Y en Alcoriza un espectáculo de magia en la Plaza de los Arcos Por su parte en Cañizar del Olivar acogerán unas jornadas medioambientales Y en Favara el primer festival de títeres con mercadillo, talleres y actuaciones Además también en la comarca del Mastrazo continúan con su festival Sal de Casa Esta vez le llega el turno a la población La Cuba con el espectáculo Caperucita Roja ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices Jinba Itai La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Jinba Itai Drive Together ¿Qué es un pugilisir Qeisipro Baptista? No 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 ¡Gracias!